¿Eres lo que vives? La angra ruina la alegría. Puebla la bienvenida de mi mente. Forza mi boca a decir cosas terrible. ¿Estás haciendo mal de nosotros? Es el universo que nos hace mal de nosotros. Solo se puede controlar aquello que se conoce. Life. Eres lo que vives. Estreno miércoles 3 de septiembre. En la zona. Por Eichel. Estás viendo CSI Miami.